Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy veremos 50 ideas para crear un pequeño jardín con piedras decorativas y darle estilo a tu espacio exterior. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto nos ayuda mucho. La decoración de jardines con piedra decorativa es una forma encantadora de agregar belleza natural y estilo a tu espacio exterior. Las piedras decorativas vienen en una amplia variedad de colores, tamaños y formas, lo que te brinda una amplia gama de opciones para crear un jardín único y personalizado. Te queremos compartir diferentes propuestas de decoración de jardines con piedra decorativa, caminos de piedra, bordes delimitados con piedra decorativa, jardines interiores modernos con piedra decorativa, jardineras con piedra decorativa y macetas, pasillos laterales de jardín con piedra decorativa, diseño de jardines con piedras decorativas de diferentes tamaños y estilos, entre muchas ideas más que vas a amar. Un jardín de rocas es una excelente manera de agregar un toque de estilo y elegancia a tu espacio exterior. Además, es un proyecto divertido y fácil de hacer. Un jardín de rocas puede ser el complemento perfecto para cualquier tipo de casa, ya sea que vivas en una casa grande con un amplio jardín o en un apartamento con un pequeño balcón. El uso de rocas y piedras en tu jardín no solo agrega un elemento decorativo, sino que también puede ayudar a controlar la erosión y la filtración del agua. Una de las formas más populares de utilizar piedras decorativas en la decoración de jardines es creando senderos. Puedes colocar piedras planas y suaves en un patrón que te guste para crear un camino serpenteante a través de tu jardín. Esto no solo agrega un toque estético, sino que también es funcional y facilita la circulación por tu jardín. Otra forma creativa de utilizar piedras decorativas es crear áreas de descanso o zonas de estar. Puedes construir una plataforma de piedra donde colocar sillas y mesas o incluso crear un asiento circular con piedras más grandes. Estas áreas proporcionan un espacio tranquilo y relajante para disfrutar del aire libre y la naturaleza. La piedra decorativa también se puede combinar con otros elementos de jardinería, como fuentes de agua, estanques o macetas, para crear un ambiente armonioso y equilibrado. La combinación de agua y piedra crea un efecto visual relajante y añade un toque de serenidad a tu jardín. Desde diseños minimalistas y modernos hasta paisajes más naturales y rústicos, hay algo para todos los gustos. Ya sea que estés buscando una forma de renovar tu espacio exterior o simplemente desees crear un rincón tranquilo y relajante, un jardín de rocas puede ser la solución perfecta. Inspírate con estas 31 ideas y comienza a diseñar tu propio jardín de rocas hoy mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Esperamos verte la próxima vez. Hasta luego.